Una cámara de seguridad fue testigo de la brutal paliza que recibió a un payaso en una calle de Perú. Dos sujetos lo agredieron con golpes y patadas hasta dejarlo sentado en el suelo con varias condunciones. Cuando llegó la policía ya era tarde. Se desconoce el motivo del salvaje ataque.